seguimos en quebradilla porque siguen quebradilla miren esto pero lo hay que es esto mi gente una cueva no pero esto es la madre de las cuevas esto no es una cueva incluso es difícil y va a hacerlo con el drone pero en otro momento ya aprovecho cuando venga con él y hacer para el otro sitio venimos aquí de nuevo miren la claridad o sea que esto es una cueva que va por ir para abajo pero les voy a enseñar lo que se está construyendo arriba ok así que conecten se miren la madre de las cuevas no ok que se supone que no se construya encima de cabellas de cuevas pues miren esto vamos por aquí para arriba por aquí para arriba por aquí para arriba tatatán miren esto que se está construyendo ahí una mega casa de que es house breves no se mirando al mar pero qué pasa lo interesante de esto es de esto es déjame mirar la cámara lo interesante de esto es que este lugar es visitado por el alcalde heriberto heriberto vélez el alcalde de quebradilla que él sabe que está calientito pero miren aquí esta casa que está aquí es del amigo de heriberto incluso vienen aquí cada rato porque heriberto tiene varias propiedades que esos son otros 20 pesos no que de eso vamos a hablar pues mire esta casa que está aquí encima de esta mega cueva es de uno de los amigos del alma de heriberto que también se dice que es contratista del municipio pero nada vamos a empezar a investigar a ver qué hay pero vamos a miren eso pero en la casa y la mega no es todo mirando al mar y todo eso miren 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 en la misma orilla la misma orilla miren la cueva está acá está y esto no es ninguna cueva está en la madre de las cuevas miren eso por ahí para adentro por ahí para adentro por ahí para adentro si ven por aquí la claridad es un poco difícil después lo voy a hacer con más detalle con el drone y eso un poco difícil pero todo eso ahí está claro o sea quiere decir que esta cueva aquí llega al otro lado y encima está la mansión esa que están haciendo aquí del amigo del alma del alcalde interesante alcalde te cogí algo por cacharte en algo chévere chévere así que hice de otras cositas que hay aquí así que vengo para quebradilla vamos a venir y vamos a analizar muy bien esto porque esto se supone les voy a explicar algo en esta casa había una casa de madera se supone que si hiciese se hubiese hecho algo era remodelar la casa de madera pero no destruir y meter esta mansión no esté de esta de esta casa de esta estructura mirenlo aquí incluso incluso si vieron la cámara miren todo el relleno que la metí encima la cueva miren esto miren la casa aquí miren la cueva aquí voy a ver y miren para que ustedes vean la cueva por el otro lado mira si se puede pasar por eso ok no quiero caer un hoyo de esto y miren esto la madre de las cuevas la cueva y ahí está la casa encima así que voy a ver si se puede bajar por la orilla por aquí a ver si sale al lado de acá por ahí no quiero que se me caiga me caiga y no lo consigue nadie nada con el drone se hace bien después así que el hiberto vele lo sé de todo haciéndole favores a los panas no consiguiendo permisos y demás porque a esto definitivamente no se le aquí no aquí tiene que hacer con amigos del alma porque si usted va a pedir un permiso para hacer para construir así encima de una cueva que es tan obvia esta si es obvia no es así así que vamos a investigar bien que hay detrás de todo esto oíste alcaldesito de quebradilla te llegó tu hora porque estás calientito sabes y que te comete hermano dándole la gracia a mi gente de sm for nichos como siempre 9 39 7 8 8 3 3 3 5 en adjuntas ayuya y utuado y también a madeira stay house y firewood pizza que están en juana 10 el restaurante está brutal 7 8 7 9 13 9 9 0 0 y en sm for nicho donde consigues los matres serenity en todo puerto rico ellos son los únicos cuídense desde quebradilla esto está caliente nos vemos luego